Hola, ¿cómo están? Yo soy Rosalita y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar una deliciosa carne deshilada con huevo o carne mechada, como ustedes le quieran llamar. Aquí el paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a cocinar la carne. En una ollita con agua vamos a poner la carne. Yo estoy utilizando una libra de aleta de res, al menos aquí en El Salvador así se le conoce. Le agregué dos dientes de ajo, la mitad de una cebolla blanca pequeña. Un tomate cortado en trocitos y la mitad de un chile verde. También le vamos a agregar, para sazonar, yo le agregué alcapate o también lo conocen como culantro. Y unas ramitas de hierbabuena. Sal y más o menos una cucharada de consomé de cocina de res en polvo. Pero si ustedes quieren agregarle solamente sal, pueden hacerlo. La idea es que esto quede con sabor. Vamos a dejar cocinar hasta que la carne esté bien blandita, a fuego bajo. Mi carne tardó una hora y media, una hora cuarenta y cinco minutos. Aquí ya tenía como 20 minutos que le había apagado el fuego a la cocina. Y la vamos a sacar para deshilarla. Con mis manitas bien limpias, la estoy deshilando. Aquí en El Salvador le decimos carne deshilada, pero en otros lados la conocen como carne mechada. Y bueno, en una sartén agregué un trocito de mantequilla. Y agregué tres tomates medianos, un cuarto de cebolla morada y un chile verde cortado en tiritas. Vamos a sofreír esto. Salpimentamos. Ustedes pueden condimentar como prefieran. Siempre se los digo en cada video. Ya que el tomate, la cebolla y el chile estén sofritos, le vamos a agregar la carne que deshilamos. Y la vamos a incorporar muy bien. Y yo le agregué un poquito del caldo donde se cocinó la carne, para que no quede tan reseco y se pueda adherir bien el sabor del sofrito con la carne. Bueno, y ya que el caldito se haya consumido, le vamos a agregar los huevos. Yo utilicé cuatro huevos. Y aquí nada más le agregué un poquitito de sal, lo revolví y listo. Ya tenía mi carne deshilada con huevo. Yo la utilicé para la cena y comimos súper rico. La verdad es que es una forma diferente de comer la carne y es delicioso. El tiempo que lleva nada más es el tiempo de cocción de la carne y de ahí se prepara súper fácil. Así que espero que les haya gustado este video y nos vemos a la próxima. Que besito, me los cuide y guarde siempre. Besitos, bye.